Posa conta duchy pa' viva Like a boss Coloto en loterría de Aruba Viradonha dibu me sumbida Antona po' gusto Coloto cambiando vida Rrrraspa y gana Epia aquí con Gold Rush Loto en loterría de Aruba Introduciendo edad nuevo de Rrrraspa y gana Pa' promediar Gold Rush Ten dos premios mayores De Shane y Florin Y ese es in notatura Un record na premio cash Pa' parte con un total de un millón punto dos Y di sesenta Del Florin Pidi papo Gold Rush De Jess Florin Rrrraspa y gana Pia aquí con Gold Rush Loto en lotería de Aruba Cambiando vida Pa' más información Visita nos página web o Facebook Televidente, un feliz anoche Buen minuto Sorteo de lotería de Aruba Venustatres de novembro 2016 Mi nombre es Rubiara Toppenberg Buen feliz anoche Televidente, mi nombre es Ada Guerra El sorteo de más grande Venustatres de lotería de día Que tiene un summa de 52 mil florín Venustatres de la noche Cuando conoces el estudio Nos tiene el controlador de gobierno Y también el representante de lotería La que nos vede viajarse aquí Que el primer premio de Catochi Suerte en la unidad No olvides que Catochi te paga valientes Cuatro mil florinas Con el premio Pero me bolita pa' Catochi Cero Seguida y viaja pa' nueve El siguiente número da cuatro Y el deláster da dos Cero nueve cuarenta y dos La que nos vede viajarse aquí Que el segundo premio de Catochi Suerte en la unidad Número seis Esprome el número de dos premios de Catochi Seguida y viaja pa' número uno Esiguiendo pa' cinco Y el deláster pa' cinco Sesenta y uno cincuenta y cinco La que nos vede viaja De tres premios de Catochi Suerte en la unidad Prome el número de tres premios De ver a siete Seguida y viaja pa' número seis Esiguiendo la bolita pa' siete Y el deláster pa' seis Bonita número Setenta y seis Setenta y seis Combinadores de Catochi Y el ganan con Catochi Abenochi En esta parte de viaja Con el sorteo de Catochi Que también tiene su premio Slam para repartir Seguida y cuatro Número tan correcto De Catochi Porque nos vede viaja Cinco mil Cuatro Prome el bolita pa' Catochi Seguida y viaja pa' nueve Esiguiente Está nueve Y el deláster La vida Tres Cuarenta y nueve Noventa y tres Fabián, se abajo Y el ganan con Catochi Por Abenochi La ganan con Catochi Y el ganan con Catochi Y el sorteo de Zodiac Que paga el valiente Suma de veinticinco mil Florín Con el inversión Y solamente un florín Con el cuatro Número tan correcto Y sin la gafor Este signo Cero Promeo número pa' Zodiac Abenochi Seguida y viaja pa' cero Un día jamás Esiguiente Volita Para el día ocho Día deláster Está cero 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 Ochenta La ganan con Catochi Esigno Catochi Para asignarnos Por completar El sorteo De Zodiac Abenochi Día deláster Y esigno Puedo aprieta Aquarius Aquarius Abenochi Esigno Ganador Papien Si Abo por haber Un feliz ganador Abenochi Con el sorteo De Zodiac Dáganos Paso De viaja Para pantalla Para controlar El número Ganador De cuatro Cifra Un Viaja Mas Esa Que da boa Oportunidad Para controlar Catochi Bekfor Y también Zodiac Catochi Paga Cuatro mil Florín Para el premio Bekfor Paga cinco mil Florín Para el premio Pega De número Paga cuatro mil Florín Para el premio Y ya domingo Esa Viene una suma De cuatro mil Cinco Florín Si Día Paga Valente Suma De Vinticinco Mil Florín Para el premio Así Esigno Más Puedo invertir Más Hopi Botecana Con el Loto No Sorteo Nanta Mardía Dos horas Y Noche Nuevo Y ya Domingo Nos Tinc Un Sorteo Que Toc Dos Hordi Mardía Para Contro La Boteca Sorteo Correcto Tardatame Puntra Pabovegan Andi Raspa Igana Cerca Borre Vendedor Preferi Raspa Igana Premio Cash Instantáneo Manera Gold Rush Coutin Dos Premio Maior Di 100 mil Florín Assinata No Perde Opportunitat Con Estaba Solamente Dos Florín Pateca Suerte Una Unitor Nueva Tabere Prometo Dica La Noche Palleloto Di Día Sigrid Diabo Número Gesùm Número Vintinueve Sigrid Palleloto Número Día Número 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 El número 23, el número 20, se debería ser el número de ganador para el loto de día. Ahora vamos a ver en pantalla para controlar el número de ganador que sale para el loto de día o en noche. Y mañana, el mini mega tiene un total de 425 mil florines. Si hay un upgrade, tengo dos florines más. Pero si hay que ganar 25 mil florines extra, pues un jackpot de 700 mil florines. La promoción de ganar placa de casco de raspa en el full swing hasta el día 31 de dezembro. Como premio, lo voy a tener 4 ganadores de 2 mil florines, 3 ganadores de 500 florines y 2 ganadores de 250 florines. Esto es fácil para participar. Puedo pegar dos ganadores de 1 gold rush y pegar only 10 times the money of 1 gold rush plus 1 bonus jackpot en el otro. Escribe el número, fama, adresa y número de teléfono para atrás de ganadores y deposite cerca de cualquier revendedor. El ganador de promoción de oro anunció el 9 de dezembro de 2017. La gente va a ver en la naturaleza con la munga y la gana. Hoy en noche con el loto, loto cambiando la vida de su mungador y deportista aquí en Aruba. No se evitamos de like, suscribirse por Facebook, follow, suscribirse por Twitter. Y para cualquier otra información visita nuestra página web lotoaruba.com. ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! La voz Coloto de Lotería de Aruba Viradonia de Bumezumbida Antona por gusto Coloto Cambiando Vida